Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hablaré último de muchas de las cosas que voy a comentar, pues ya se han dicho por mis colegas. Pero bueno, la idea es darles un detalle de pinceladas de lo que estamos haciendo en Brasil y México, pero enmarcado dentro de los procesos corporativos de innovación de la compañía. Yo creo que Iberdrola ha sufrido una transformación importante desde el año 2007. En el año 2000, el 90% de Levita de Iberdrola venía de España y ahora actualmente es menos del 30%, con crecimientos importantes en toda el área de Latinoamérica. Y eso se ve reflejado también en los proyectos que hacemos de I+.D. en todos estos países. Bueno, aquí hay una gráfica que es muy parecida quizás a la vuestra, ¿no?, que hemos estado enseñando, cómo nos hemos internacionalizado todas las compañías españolas en el sector utility. Nosotros en Innovación Iberdrola lo que pretendemos es alcanzar los retos del sector energético. Aquí antes ha hablado Juan de retos. Y aquí hablamos tanto de sostenibilidad medioambiente, competitividad, yo creo que lo has comentado tú, creo que es importantísimo y muchos de nuestros proyectos reciben el visto bueno porque son capaces de devolver valor a la compañía. Yo creo que eso es muy importante. Y, por supuesto, eficiencia, de las eficiencias de nuestras operaciones. Entonces, marcado dentro de esto y en la escala temporal, podríamos decir que tenemos proyectos de eficiencia en las operaciones, gestión de activos, etcétera. Muy importante, yo creo, cada vez más, sobre todo en el sector utilities, todo lo que tiene que ver con nuevos productos y servicios. Desde que ya no somos compañías verticalmente integradas, en que todo era para la misma compañía, sino que ahora ya tenemos producción, por un lado, distribución, transporte, distribución. Y, muy importante, y cada vez, entre comillas, con nuevos entrantes, la comercialización de los productos energéticos. El saber llegar a los clientes, ya no abonados, sino clientes que tienen opciones y tienen nuevas empresas a las que pueden dirigirse, yo creo que tenemos que ser capaces, desde el punto de vista de innovación, de responder a las peticiones de estos clientes con nuevos productos y servicios que les resulten atractivos. Y luego, creo que se habla mucho de esto últimamente, cómo están apareciendo tecnologías que están siendo disruptivas en muchos negocios, debido a los iPad, iPod y todo este tipo de cosas. Pero, básicamente, al final, todos los negocios y toda nuestra sociedad se está viendo, digamos, sacudida por cambios en la forma de hacer las cosas. Y yo creo que el sector eléctrico no va a ser distinto en esto. Aquí en la foto tenemos un dron que estamos utilizando para la revisión de infraestructuras energéticas de nuestra compañía. Bueno, nosotros tenemos una cartera de proyectos que abarca desde la generación. Nosotros hablamos de generación sostenible no renovable. Pues aquí hablamos de intentar generación limpia, todos los procesos que tienen que ver con emitir menos en nuestra generación de carbón o ciclos combinados, eficiencia energética, gestión de activos o de cuencas también, como hablaba Juan, energías renovables, por supuesto. Sabéis que somos el primer productor del mundo. Bueno, ya el segundo porque hay un chino que nos ha pasado, ¿no? Los chinos siempre son ya todo, lo más grande de todo. Redes eléctricas para el futuro. Yo creo que aquí todas las compañías que estamos trabajando. Y luego, algo muy importante y que va a ser la base un poco del éxito o no de las distintas compañías es cómo introducimos en nuestro negocio las tecnologías transversales que están cambiando los paradigmas sociales. Tanto en el término de las tecnologías de la información y la comunicación como los materiales e incluso la bioenergía, ¿no? La movilidad eléctrica, almacenamiento, todo ese tipo de cosas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Es un poco el plan de I más D en los distintos negocios que tenemos. Está en la presentación. Y luego sí me quería detener en un programa que tenemos para, digamos, intentar conocer por adelantado y tener una posición en aquellas tecnologías que parece que podrían impulsar un cambio en nuestros modelos de negocio. Nosotros ya hace tiempo que descubrimos que era imposible que tuviéramos el conocimiento necesario para, entre comillas, atender de la forma adecuada a todas estas tecnologías que estaban saliendo. Lo que hicimos fue lanzar un programa de capital riesgo corporativo en el cual lo que hacíamos era, en vez de tener nosotros las capacidades internas dentro de la compañía era tomar participaciones en compañías en todo el mundo en el sector que nosotros llamamos de energía sostenible que nos pudiera interesar. De tal forma que desde entonces hemos hecho inversiones. Este fondo tiene 70 millones de euros. Hemos hecho inversiones en, pues por ejemplo, Morgansolar es una compañía que pretende producir electricidad a un precio de 50 euros el megavatio hora, electricidad fotovoltaica, con concentración. Andris Hydro es una de las primeras compañías que puede ofrecer de forma comercial energía de las mareas. Osantec, una compañía en colaboración con Tecnalia en el País Vasco para energía de las olas. STEM, nuestra última inversión en California. Es una compañía dedicada al sector del retail para almacenamiento de energía para clientes residenciales. Alga Energy, en colaboración con Repsol, en el que intentamos ver si existe futuro para el biodiesel generado a través de algas. O West, una compañía que está en Hawái. A veces este tipo de compañías tienen ese tipo de problemas, que hay que ir a Hawái a atender a los consejos. Pero son problemas que hay que sufrir. Y este West pretende reducir hasta un 75% el tamaño y el coste de los absorbadores de CO2. El Aramnocóptero, Intelbird, es la empresa de drones que tenemos en Salamanca. Y luego también tenemos una participación en CETI a través de Neotec, a través de Perse. Bueno, específicamente en Latinoamérica, somos el principal productor privado en México y el principal distribuidor de energía eléctrica en Brasil. Estamos construyendo hidráulicas, tenemos ciclos combinados, tenemos cogeneración eólica y al final los proyectos de I+.D. que se desarrollan allí tienen que ver con las actividades de negocio que tenemos allí, un poco en línea con lo que decía Juan. Bueno, en Brasil, pues tenemos nuestro programa de pesquisa y development y desarrollo y de desenvolvimiento, perdón. Y, bueno, pues un poco parecido al, desde luego, encastrado en nuestro sistema de I+.D. y en el plan estratégico que tenemos de I+.D. de la compañía. Proyectos varios, pues uso de polímeros en crucetas, sistema de localización de fallos, mucho que tiene que ver con el restablecimiento del servicio, por supuesto todo el tema que hemos hablado de pérdidas no técnicas, temas de biodiversidad que son específicos de allí, por ejemplo, el control de termitas, influencia de los armónicos en red, etc. Bueno, aquí lo tenéis todos, son todos proyectos muy relacionados con la operación que tenemos allí. Y luego tenemos también una ciudad inteligente electro, igual parecida a lo vuestro, o sea que la próxima vez me pido delante de ti, pues con participación ciudadana para realizar un Smart City en las ciudades San Luz do Paratín. Y, bueno, como cosa curiosa, un robot de inspección de líneas de distribución, en este caso en vez de hacerlo con helicópteros, pues es un robot que va por encima del tendido eléctrico. En México, sin embargo, si os doy cuenta, en Brasil los proyectos eran mucho de distribución, porque allí es donde tenemos la mayor parte de nuestros activos, sin embargo en México somos el principal productor privado de electricidad, principalmente con ciclos combinados. Y la operación de los ciclos combinados en México es en base. Aquí en España, lamentablemente, ya no es así, ya nos gustaría, pero por lo tanto aquí lo que tenemos son proyectos sobre cómo funcionan los ciclos combinados durante unas pocas horas al día, mientras que en México los problemas tienen que ver más con la duración de los activos y la eficiencia de todo el proceso en su conjunto. Para eso, pues tenemos proyectos que estamos lanzando allí, sistemas de modelamiento y simulación de control para la predicción, prevención del fallo. Claro, cuando está funcionando en base, un fallo o una indisponibilidad en la central supone mucho dinero. Y estamos hablando aquí de proyectos que aumentan la eficiencia, fiabilidad y minimizan el riesgo del fallo. Y en renovables, pues, lo que estamos haciendo muchas veces es transferencia de tecnología que desarrollamos aquí en España, que la tenemos en operación. No solamente lo hemos hecho con México, lo hemos hecho con el Reino Unido primero, lo hicimos luego con Estados Unidos y ahora lo estamos haciendo con México. Todo el desarrollo de las herramientas de predicción, que también se han comentado aquí, lo comentó el compañero de Acciona, de producción y gestión de los activos para la mejora de nuestra producción eólica. Y eso, la verdad, nos está haciendo que la generación eólica en este tipo de países nos resulte mucho más competitiva. Y bueno, pues nada más. Espero que con esto haber dado una visión global de la actividad de la compañía. Muchas gracias. Aplausos